He aprendido, el tiempo ha pasado, estoy decidido, si Decidido, me siento al poder no verte y al verte, sabes que, eh, sabes que, si Que estoy decidido muy bien de que hacer, puede ser, que no seas para mi Puede ser, que permanezcas un tiempo aquí, puede ser, puede ser Que tenga que dejar ir, puede ser que compartas conmigo una vida entera Puede ser que esa sea la chica que yo quiera, puede ser, puede ser Que en mis sueños y en mi realidad la pueda ver, puede ser Y estoy decidido, tengo muy claro lo que digo, muy claro lo que hago Muy clara cada acción, yo siempre paso a la actuación, no tanto al pensamiento Porque estoy decidido de lo que estoy haciendo Decidido de lo que estoy haciendo Lo tengo claro, lo tengo muy claro Estoy decidido de todo lo que hago Todo lo que digo de cada parte de su piel Que voy a coger, que voy a lamer, que voy a ver Te vas a quedar un poco muerta, como desorientada Cuando coja tu cara y sepa como hacer Para que sientas verdadero placer Lo tengo claro, sé dar donde debo dar Sé seducir, sé conquistar Lo tengo claro En esta fiesta, ya me has echado el ojo Lo he visto He resultado atractivo Y no, no me echo para atrás Estoy decidido Sí, recoger tus piernas y abrirme hacia un lugar Hacia un punto nuevo Por descubrir todo lo que quiero explorar Cada parte de tu cuerpo voy a tocar Voy a tocar el punto que más gusto va a dar Lo tengo claro Estoy decidido de lo que estoy haciendo Estoy decidido de lo que estoy diciendo Estoy decidido, lo tengo claro Sé muy bien lo que hago Tengo claro lo que estoy diciendo Tengo muy claro decidido lo que estoy haciendo Decidido